Sí. ¿Y algún profesor en letras te está corrigiendo esta nueva obra o no? Y el profesor es mi editor. Jorge Ibrahim no, no es profesor, pero es... Sabe mucho. Sabe mucho. Es ingeniero, ingeniero civil, ingeniero civil y editor. Y es director de una revista que se llama El Pulso Argentino. Ajá. Y Jorge tiene un grupo, un equipo, con el que hemos editado el segundo libro, que es, bueno, está Silvana Firpo, que la dice... Ella es profesora de letras. Está... Está... Pero no, ella no, ella no. No me toca la edición. No corrige. No corrige porque me lo corrige Jorge. Jorge es muy bueno, muy bueno. Es un editor muy bueno. Bueno, a mí también me ayuda mi amigo Daniel de Sein. Ajá. Daniel de Sein. Daniel vive en Buenos Aires, pero nosotros estamos en contacto por teléfono porque... Ahora yo no puedo ir a Buenos Aires. Hace rato que no voy a verlo. Yo voy... Cuando voy a la feria del libro... Bueno, he ido dos veces, en realidad, a la feria del libro y las dos veces me encontró con Daniel. ¿Y este año vas a ir o no? No, creo que no. He mandado libros. Sí. He mandado tres libros con... Con un chico campero que trabaja en la... En la... En la... En la... ¿Librería? En la librería de la UNT, no sé dónde trabaja. Y él va ahí... ¿De la calle Grisóstomo y Jujuy? Creo que sí, 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 sí. Creo que sí. Campero. No me acuerdo el nombre. Ay, la semana pasada, en mi lado. El sábado. Ya te vas a acordar, ya te vas a acordar. Y bueno, me llevo tres libros. Él se va... Él se ha ido hoy a Buenos Aires. Pero la feria empieza en los próximos días, no sé. Pero... Él se ha ido a hacer... No sé, a hacer cosas de organización de la... Bueno, él está en el... En el... En el stand de Tucumán. Sí. Con la UNT. Sí. Y me llevó para vender tres libros. Muy bien. Entonces, estás trabajando en un nuevo libro. Ya tenés Perseverance, que ha sido un triunfo. Se ha vendido bastante bien. ¿Siempre trabajando en libros de autosuperación para ayudar a la gente? ¿O también te inclinás a otro tipo de obras como novelas? No, por ahora no. Me han dicho que haga novelas. Pero no sé. Por ahora tengo esa... De Perseverancia y El Vendedor Insaciable. Pero el Vendedor Insaciable es otra cosa. Es otro enfoque. Ajá. Otro enfoque de... De... De mi vida. Es... Sobre mí... Es más sobre la venta. Ajá. Es más sobre la venta. De Perseverancia. Sí. Bueno, sobre... Sobre... Sobre mí, pero vendiendo Perseverancia. Ajá. Y sobre mis estudios. Bueno, es mis nuevos estudios. Ahora, yo hace tres años, más de tres años, que estoy estudiando... Neurofitness. Ajá. ¿De qué se trata, más o menos? ¿Puedes contar para la audiencia y Radio Universidad? Ni es para... Es una creación de Marisa. Ajá. Marisa Cardoso. Que es... Bueno, que... Ella es... Es impresionante lo que sabe la mina esa. Sí. Marisa. Eh... Bueno, tiene... Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años, no sé. Y... Y está... Es médica. Ajá. Y está llena de posgrado. Pero llena, llenísima. Es Tucumana. Es Tucumana, sí, sí, es Tucumana. Pero se ha ido... Se ha recibido de médica. Sí. Acá en la UNT. Ajá. A los 19 años. A los 19 años se ha recibido de médica. Increíble, ¿no? Sí. Y... Y se ha... Se ha recibido de médica. Y se ha ido... Se ha ido... A España. Ajá. Ajá. Se ha ido a España diez años. Diez años. Sí. Hace curso de posgrado. A vivir, a vivir. Y a estudiar, a trabajar. Y ha hecho curso de posgrado en la universidad de... Ay, no me acuerdo. De Salamanca, no, no. De... No me acuerdo qué universidad era. Y ahora, vos estás haciendo ese curso con ella acá en Tucumán o es virtual? No, acá en Tucumán lo he hecho. O sea, regresado. Lo he hecho. He hecho Neuro Fitness 1. Sí. Y... Y ella no sé, no quedó conforme, no sé, no sé por qué. Me ha hecho así de nuevo, Neuro Fitness 1. Lo he hecho dos años. Ah, es como recursar la materia. Sí. Sí, pero lo he recursado con otros profesores. No con ella. El primer año lo he hecho con ella. Y como yo estaba bajoneado y estaba... Y yo estaba depresivo, tenía altibajos en mi estado de ánimo. No sé por qué me ha hecho hacer de nuevo. Pero bueno, pero ahora estoy... Ahora, hoy, esta noche, comienzo otro curso. Sí. Que se llama... Con ella. Con ella o con otra persona. No sé. Creo que es con ella, pero es virtual. Yo he hecho presencial, pero durante la pandemia he hecho virtual. Pero ahora estoy haciendo... Bueno, ahora voy a hacer virtual lunes y miércoles. Yo ya me inscrito. Yo. Gracias.